¿Qué tres ideas o tres consejos te gustaría compartir? Con tu permiso, van a ser más de tres, pero serán cortos. Primero, relaciones. Son el indicador número uno de la felicidad. Y no nos referimos a relaciones virtuales, sino a relaciones reales, cara a cara, íntimas y profundas. Segundo, la importancia de simplificar nuestra vida. Estamos muy distraídos. Simplificar sentándonos a meditar, o pasando tiempo con un amigo, o leyendo, pero haciendo una sola cosa. Mejor ser monotarea que multitarea. A estos momentos yo les llamo islas de cordura. Es muy importante tener estas islas de cordura en este momento tan frenético. El ejercicio físico es crucial para la felicidad. Y no hace falta mucho. Treinta minutos, tres veces a la semana de ejercicio aeróbico, por intervalos, son suficientes. Darnos a nosotros mismos permiso para ser humanos. Dejar que las emociones dolorosas fluyan a través de nosotros, ya sea hablando con alguien, llorando, o escribiendo un diario. Expresa gratitud y aprecia lo que tienes. Creemos que vivimos una vida, pero en realidad vivimos un número infinito de vidas. Porque en cada momento hay posibilidades infinitas. Y si elegimos ser agradecidos, nuestra vida seguramente vaya por un camino más positivo. Elegimos la gratitud. Elegimos ser felices. Expresa gratitud. Ya sea escribiendo un diario o compartiéndolo con la familia a la hora de la cena. Y por último, buscar tantas actividades como sea posible que nos proporcionen significado y placer. Solamente una hora al final de un largo día haciendo algo que sea significativo y placentero, dedicándonos a nuestro hobby, pasar tiempo con alguien. Eso puede contribuir mucho a crear la felicidad del día y con el paso de los días a una vida más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!